El duro, tuvimos un dolor de madrugada y eso iba a descansar el lunes. Bueno, los problemas típicos de transancio, de acumulación de esfuerzo, las bajas de Jace y de Carlos Vigaray, la baja, yo creo que segura, de Shinje, japonés, y hay algo más, un poco de dificultades para el partido, porque se juntó también con estas temperaturas y varios jugadores afectados con un proceso vírico, que al que más afectado ha sido a Shinje, yo creo que Vigaray no va a estar, tampoco voy a adelantarme, pero al 99% yo creo que no podrá estar ni convocado, creo, falta todavía que transcurran muchas horas y el entrenamiento, y por demás, yo creo que eso todo no le va a estar en condiciones y para afrontar la batalla frente al Málaga. Lo había jugado todo, Shinje, ¿trastoca mucho en su baja, si se produce? Bueno, es inoportuna, es inesperada, estos catarros en estos tiempos están a la vuelta del día, son peligrosos, luego la evolución no tiene por qué ser negativa y yo creo que en un par de días ya está completamente recuperado, es decir, que si no está Maeda, que insisto que estoy convencido de que no va a estar, pues lo tendremos para el siguiente partido, que es inmediato frente al Cáliz, todas las bajas, todos estos contratiempos, pues son inoportunos, inesperados, incómodos, pero forma parte de la competición, hay que adaptarse a ello, esto también va a fin del nivel también de la plantilla, sabemos que a la buena temporada existen ese tipo de adversidades, de incomodidades y de contratiempos y para eso tenemos una plantilla amplia de calidad y para resolver esos problemas.